El honorable Consejo Universitario, estimada rectora de nuestra máxima Casa de Estudios, doctora María Lilia Cedillo Ramírez, señor secretario José Manuel Alonso, estimados integrantes de la rectoría, me da mucho gusto estar en nuestra casa, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy un orgulloso universitario, lobo BUAP, egresado de la Facultad de Administración Pública, carrera que me ha servido para abrirme las puertas en todas las actividades públicas que he tenido. Ya son 34 años de recorrer Puebla y tener, a partir de las herramientas que obtuve en nuestra máxima Casa de Estudios, la oportunidad de servir a las y los poblanos. Este resumen de la plataforma que planteo para Puebla es sin duda la recopilación de conocimientos que tuve en la universidad, en la facultad, y que he tenido al recoger en mi caminar por Puebla, por los 217 municipios, los sentimientos de las y los poblanos.